MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO POR PARTE DEL SEÑOR RECTOR LUIS CARLOS TENORIO HERRERA Hola querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio que alegría poder hoy presentar otro plus de por qué colocar a sus hijos, por qué matricularlos en los mejores colegios de Colombia ya sea el Colegio Comercial de Palmira o ETH, el Colegio Mayor Alferes Real y el Hidalgo Colegio Los Ángeles de Santiago me encuentro con mi coordinadora de proyectos, la gran, la única, fabulosa, Rosario Lento, conocida como Charito Charito, contanos de los grandes proyectos de por qué un padre de familia debe matricular a sus hijos en los mejores colegios Hola Luis Carlos, gracias Muy buenos días, gran familia Fundación Mercedes de Melán Cora de Tenorio Bueno, compartiéndoles Sus hijos acá se sienten amados y lo importante, se sienten seres maravillosos para poder proyectar todo lo que enseñamos hay que hacerlo sentir y primero lo trabajamos nosotros para irradiar los niños entonces todos nuestros proyectos van encaminados a ese ser a ese ser valiente, valioso reconociendo todas sus virtudes que a esos que nos llevamos, a que nos veremos y a mirar el otro a ser mismo a tener tolerancia amar el planeta tierra que es nuestro hogar que ese ha sido el proyecto desde septiembre del 2022 hasta junio del 2023 cuéntame sobre ese proyecto porque es único y fabuloso mira, tan fácil, oigan papás oigan muchachos que hasta el próximo fashion de este 14 de junio está relacionado con el planeta tierra cuidando el medio ambiente has tenido grandes actividades como la pijamada que fue fabuloso también respetando el medio ambiente conociendo realmente las maravillas que hay en nuestro colegio haciendo un avistamiento de estrellas de lo que es el firmamento yo pienso que es algo único que ningún otro colegio tiene bueno, es algo particular es algo que cuando nos apasiona lo mostramos y es que no sale por los poros, Luis Carlos a muchos les falta eso, ¿sabes? a nivel del fin hay maestros que no son coherentes con lo que piensan, dicen y hacen usted, sí, por los poros por todos lados, Charito de verdad, habla de la maravilla de ser maestro porque es un escado sí, Luis Carlos, y lo hacemos nosotros nos conectamos para poder transmitir eso que desde la madrugada nosotros hablamos y decimos esto es lo que vamos a hacer esta semana en este mes y en este año la tierra es la casa de todos desde ahí saben unas ramificaciones en todas las áreas y es desde cada área desde cada docente donde lo hace luchar de eso se trata empezando desde nuestro hogar y mira, como tú dices nosotros vamos a cerrar con unos proyectos maravillosos fantástico fantástico y ahora vamos a coronarlos exacto eso me encanta apriete esto sí, mira aquí está tu corona y esta es la mía y con lo que corona que bien que rico cuando nuestros niños nos hacemos sentir reyes y reinas y desde nuestro hogar y desde el vientre como con la pancita de mamita que es nuestro decimos decimos que desde que estabas allí el señor nos ama papá nos ama y que ellos son producto del amor las cosas son hermosas y maravillosas entonces así mismo ayer celebrando el día mundial del medio ambiente cómo nos conectamos con ese planeta del cuidado y empezando en un hogar el cuidado hasta de los juguetes mira todo eso hace parte del medio ambiente pero bueno contame charito lo del reinado a ver yo aquí tengo mi corona de reyes y yo sé que todos mis alumnos la van a tener la sección primaria preescolar y bachillerato porque somos reyes porque estamos en un en un en un principado o estamos en un reinado que se llama el bien cuando uno tiene esta casa que es un palacio que es un regalo de Dios hombre que cuidarlo si uno mismo no cuida el planeta hombre queremos que se quiera más yo me entiendo como vamos a ir a vivir en la y si nuestra tierra está enferma que debemos hacer cuidarla cuidarla y como es la medicina mira la medicina aquí lo has dicho el amor y estamos estamos reciclando y principalmente sensibilizando porque nosotros todo lo que hacemos es prevención por eso se caracteriza nuestra fundación eso es cierto y las familias se unen a nuestras campañas y a nuestros proyectos en la razón de ser de nosotros este es el 2023 si graduados graduados todos y preescolar pues tenemos unas fotos maravillosas donde cerramos con orgullo de estar en nuestro clase por eso te invitamos ven disfruta todo es formativo y lo importante todo es significativo con mucho amor con mucho cariño eso es lo más importante que hay amor cada toque que le da Charito a un proyecto y mis coordinadores mis coordinadoras de Avilés y Samira le ponen algo que no lo tiene todo el mundo amor esa es la sazón que debe haber en cada proyecto como una gran fortuna amor la medicina la medicina para todo bueno Charito felicitaciones no aquí disfrutándonos todos y gracias a tenemos un líder que nos apoya porque te cuento yo todo el mundo me interesa porque es que nos volvemos muy académicos y esa parte del ser un niño que le encanta y se siente maravilloso le encanta estudiar le encanta leer se prepara para eso entonces bueno papitos gracias por que le diga a sus hijos acá y esperamos los que vienen los que vienen los que no están aquí entre Los Ángeles San Fernando Colegio Mayor Alferreal Comercial de Palmira OEDH gracias Charito te esperamos gracias CC por Antarctica Films Argentina